Hoy es 14 de febrero, día del amor y la amistad. Ya fuimos a recoger a estos muchachones de la escuela y miren, vienen con globos y toda la cosa. ¿Cómo les fue, Karim? Sudoroso. ¿Sudoroso? ¿Qué? Sudoroso. Yo creo que no fue muy bien. Hace mucho calor. Sí, es que hoy hace calor. ¿Qué practicaste? Algo que es secreto. ¿Algo que es secreto? ¿Qué será el secreto de Karim? ¿Qué te regalaron, Karim? Me dieron gomitas de gusano. Ok. Me dieron quizás un tic-tic. Oh. Y también me dieron otras gomitas. Ajá. Están al revés. Sí. Ah, miren, y nosotros, no sé si lo dije o no, por esta mesa. Nosotros les dimos a todos estos chocolatitos que están bien ricos para todo el salón. Y en el salón de Dilan dimos paletas payasos. Ay, ¿me regalas a mí un chocolate de estos? ¿Y ese globo de quién es? Este globo es de Dilan. ¿Quién te lo dio, Dilan? Una enamorada, Dilan. No, era la Miss. Ah, te lo dio la Miss. Órale. ¿Qué más te regalaron, Dilan? Eh... ¿Un perezoso? Me regalaron un monito y me regalaron, a mí está muy pesado, unas burbujas. Ah, burbujas. Guau. Guau, qué chido, mi amor. También me dieron una paleta de payaso. Ajá. Pero no la puedo sacar. Tú regalaste la paleta de payaso. Y esto se me rompió. Y me dieron una paleta. Ajá. Guau, ¿cuántas cosas les dieron? Me voy a comer una. El gal, el gal. Muy bien. Oye, ¿y tú diste los corazones a todos? ¿Sí? Ah, ¿y eso? ¿Qué? ¿Sí lo diste? Ajá. No diste el corazón. ¿Por qué? No, pero... Tranquilízate. ¿Por qué? Ajá. No, pero no me grites. No me grites. Eso no lo grabaste. No, no lo voy a grabar. Eso no lo voy a poner. No, no lo voy a poner. Miren. Miren, esto es todo lo que le regalaron a Karim. Órale Karim, recibiste muchas cosas. Y él iba a regalar esto a una niña y al final no tuvo valor. Ya es la segunda vez que le pasa. Jamás ya sabía que hoy iba a comer risas porque... Sí, los escogí para mí porque dije, no, no creo que le entregue. Así que... Eh, Matanga dijo la chanda. Te lo regalé. Y le dije, si no le entregas, ni creas que te voy a dar chocolates, ¿eh? Así que no le voy a dar chocolates de estos. Yo no quiero. Bueno, más para mí. Y me quedo con el monito. Miren, estos son los chocolatitos que dio Karim. Están súper, 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 súper buenos también. Delicios. Del corazón. Ok. Miren, tienen relleno adentro. Están bien buenos. Rellenos de varios sabores. Chicos, miren, se me ocurrió que como Karim no quiso dar este a la niña, entonces vamos a regalárselo al primero que nos reconozca, ¿verdad? Los primeros suscriptores que nos pidan foto o así, mientras vamos a ir a comer a un lado, le vamos a regalar este de San Valentín. O podemos decir, ¿conoces a Karim Juega? Ay, no, no, al que se acerque. Al primero que se acerque a pedir una foto, le vamos a regalar esto de San Valentín. Ya está la calabaza. Y este mordido por mi mamá. A ver, este ya no queda. Vámonos. Entonces, le mandé a hacer esta playera a Karim de San Valentín. Dilan trae una igual para la escuela. ¿Qué, amor? Ya menos se ve el globo. A un amiguito de Dilan se le fue. Ay, sí, estaba llorando. La mamá mandó un video. Estaba lloro y lloro el niño porque se le fue al cielo, decía. Vamos a comer comida china o japonesa. ¿O qué es? Karim quería sushi. Ah, Karim quiere sushi. ¿Te ayudo? Ven aquí, tiro esto. Más juguetes. Vamos a bajárselo. Miren, eso también. Ah, esto también. Miren. Les dieron un chorro de dulces y juguetitos. Qué demonito. Ay, Dilan, ching. ¿Qué pasa? Y no queremos encontrar gente porque es un restaurante y se ve vacío, ¿verdad? Sí, nunca lo vamos a ver. Ahorita vamos a ir a Plaza Cumbres, entonces a lo mejor ahí encontramos. Vamos a comer aquí, chicos. Y nada, que sí haya niños. Hola, buenas tardes. ¿Es para comer aquí? Sí. Sí. ¿Dónde hay un tomar? Y no hay niños, solo adultos. Llegó la comida, chicos. Esto le pedimos a Dilan, pero está súper picoso. No nos dimos cuenta que tenía chile. Y papá, Karim y yo pedimos estos rollos de sushi. Están bien buenos. Bueno, se ven bien buenos. Sushi al ajillo. Así que provechitos y están comiendo. Y Dilan sigue dormido. No creo que se levante a comer. ¿Qué tal, papá? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Bueno, a comer. Miren, chicos, nos trajeron al final una galletita de la suerte. Karim la va a abrir. Y nos dijeron que como es 14 de febrero, que también podía ser un año gratis comida aquí. O la cuenta gratis. O la cuenta pagada. Suerte para la próxima. Primero, ábrelo. Así se come, pero primero ábrelo. Que ir a tocar. Que ir a tocar. ¿Qué es? ¿Qué es, Karim? ¡Órale, Karim! Un año de comida gratis. Dos. Suerte. Para la próxima. Paga el doble. Paga el doble. No, no es nada. No, no es nada. Le tocó. Vean esto. El amor anda cerca. ¡Ay, Karim! Madre santa. ¿Dónde andará? A ver, vamos a voltear. ¿Dónde andará? Ponga el doble, así. Hombre, Karim. No, nos tocó gratis la comida. Ni modo. Ponle aquí y rayale comida. Comida. Pero le falta a Dilar. Cométela, ¿está bueno o no? Sí. Salimos de comer y Dilar sigue bien dormidito. Ay, mi amor. Siempre, siempre, siempre cuando sale de la escuela se duerme. Ahora vamos a ir a Plaza Cumbres porque papá va a recoger unos lentes de contacto. ¿Verdad? Sí, correcto. Estamos a una plaza comercial. Vamos a ver a quién nos encontramos para ver los chocolates. Ah, eso es perfecto. Eso es perfecto. Vamos a ver quién. ¿Quién crees que nos encontremos primero? Niño o niña? Ella. Niño. 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 Ya encontramos a alguien, pero nada más nos gritaron desde lejos, ¿verdad? Sí, no se acercaron. Tienen que llegar hacia nosotros. Están despeinados, pero bueno. A ver, es que Karim trae aquí unos chocolatitos. Entonces, para los primeros que se acercaron hacia nosotros les íbamos a ver. Ah, qué tal. Y ya se acercaron aquí unos amiguitos, ¿verdad? Aten, Karim, me entregan los chocolates. ¿Y quién? David. Sofía y David. Para los dos, ¿ok? Para que toman chocolate los dos. Ahí se los reparte. Gracias, me tomaron que me gustó. Listo, ya se fueron los chocolates. Sofía y David. Sofía y David, así que saluditos, chicos. Un poquito penosos, Sofía y David. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, pero primero nos venían grito y grito, ¿verdad? Ah, que decían, ¡eh! ¡eh! Pero no, no decían. No, hombre, y luego a veces no sabemos. Y luego cuando volteamos ya no dijeron nada. Y es que a veces no sabemos si los papás sí nos conocen o no. Entonces, cuando nada más nos hable el niño, pues tenemos que esperar a que los papás nos digan que sí. Sí, porque nos ha pasado que ahí saludamos a los niños y se quedan de que, ¿por qué andas saludando a esas personas? Sí, ajá. Entonces, respetamos eso. Ya nos vamos. Nada más veníamos a entregar unos chocolates porque la óptica estaba cerrada. Abre hasta dentro de una hora, ¿verdad? Sí, pero necesitamos ver unos tapices que le vamos a poner al estudio. Entonces, andamos priorizando tiempo. Con botellos y vaca. Dilan se arregló, ¿verdad, mi amor? Bien guapo para ir al parque. Y el parque. Bien, se puso los tenisitos. A ver, ¿saben qué llaman tus tenis? No están chuecos, ¿eh? Así tienen los pies para afuera. Y el short también los trae. Esa es la etiqueta. A ver, voltea. Trae la etiqueta acá atrás. Oye, yo ya le traigo el calcetín roto. ¿Ya grabaste, por favor? El lugar que papá me regalaron los calcetines, viven como los traigo chicos. Qué mozo. Qué mozo. Qué mozo. No estaban así. Se me rompieron cuando me los puse. Sí, sí. Ay, pues no me di cuenta. Una nueva tablet. No me di cuenta. Y compramos una nueva tablet. A ver, déjate como ven los pies chuecos y todo. Mandamos a Dilan con paletas, chicos. Y la maestra no las entregó. No, y todavía aquí nos ponen. A ver, espérame. Todavía aquí ponen. Repartió sus dulces. Gracias. Ahí están todos los dulces. Y aquí están los dulces. Todos. O sea, no repartieron ni uno. O sea, la fallamos. Y yo ayer pegando un chorro. En la noche. Jimmy Amoy. Me la voy a comer. Nos regresaron todas las paletas. No, no te vas a comer. No comiste comida. Sí. Que Dilan batallamos para que coma. Sí, Dilan no quiere comer. Ah, pero dulces, pizza, hamburguesas. Eso sí se quiere comer. Vamos un ratito al parque. Karim se acaba de comprar un celular, ¿verdad, Karim? Sí. Ay, bebé. Con el dinero que estuvo ahorrando y con lo que le paga papá, ¿verdad? También. Y de su cumple. Y de su cumpleaños. Así que ya trae un celular nuevo. Ahorita vamos a ir a comprarle una funda, ¿sí? Mira, a ver, pero esto es azul. A ver, Karim va a abrir su celular. Chan, chan, chan. El unboxing. Lo escogí en color negro. Solamente había negro y blanco. Él lo quería azul o rojo. A ver, qué bonito. Ah, es como tipo azul, ¿no? ¿Negro a su lado? Sí, negro o azul. Oh, está muy bonito. Sácalo, Karim. Mira, ahí tiene el hueco. Mira, mira. Y ese de ahí, jalo. Y se le cae. Sí, por eso dije, no. Ábrelo hasta que lleguemos a la cabioneta. Qué bonito. A ver. ¿Qué? Ahí está. Estoy en coreano. Le vamos a... A ver, yo te lo programo. No lo vayas a poner otro idioma. Y ya le vamos a comprar el protector por Amazon. Ya vimos cuál. Mañana le queda. Digo, mañana le llega el protector que vamos a pedir por Amazon. Ahí está. Está bien bonito. Así que, bueno, chicos. Nos despedimos. Bye, bye. 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 Bye.